mi racita hermosísima y preciosísima amigos tremendo vaya comenzando mi raza el día de hoy jueves sabroso obviamente ya se hace punto de las 7 la noche es con diereza frías jueves frío 7 grados en tira o digo para la raza que lo va a ver en repetición estamos ahorita en los 7 grados en tira 44 Farenheit raza rápidamente el día de hoy estrenamos compañera conductora Michelle Coelho bienvenida y bueno pues la raza obviamente ávida de que lees con todo gracias 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 pues emocionada y encantada de la vida de estar aquí en este proyecto contigo con toda la producción y bueno pues a darle con todo y que maquita pues suene todo exactamente racita comenzamos las noches con diereza eso no 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 Y regresamos mi raza, obviamente, Johnny, ya, espérate Johnny, tranquilo, tranquilo, vaya Michelle, Johnny quiere entrarle inmediatamente, ¿cómo ves? Ay, que desesperado hombre, dale tranquilo bebé, tú dale tranquilo, Johnny, ¿por qué desesperado Abel, por qué? Pues no sé, digo, esa desesperación de ser segundo lugar a nivel mundial en club deportivo, obviamente, de fuchibol, Johnny, ¿cómo le fue a tus tígeres? No sé, ¿vieron en la cacha, compadre? ¿Dónde estaba Guignac? ¿Dónde fue Guignac a jugar o qué pasó? Se le fue la señal. Su cara de transformación, no, no. O sea, aviéntale más limón y sal, o sea. Ya, tremendo, con el programa, por favor, ahorita de deportes hablamos. Pero bueno, vaya, compadrito, ahorita entramos en materia deportiva, pero bueno. Compadrito, te presento a Michelle Coelho, vaya, chamacona, guapetona, con una picardía espectacular que a partir de hoy, va, y ojalá sea mucho tiempo mal, va, estén con nosotros aquí en las noches con Dieresa, compadre. Dale la bienvenida, compadre, desde Monterrey. Hola, Michelle, bienvenida al grupo que tienen ahí en Dieresa, nomás ten mucho cuidado ahí con el tremendo. A Melisa, no le había mucho caso ahí. Ya estoy acostumbrado a eso, compadre. Ya, ya conozco a Tremendo, yo conocí a Tremendo desde hace unos años atrás, entonces somos amigos, ¿verdad? Sí, todavía. Esperamos que sea muchos, muchos programas contigo. Gracias, gracias. Yo sé que toda la culpa siempre va a ser por Tremendo, ya estoy acostumbrado, mi espalma ya está acostumbrada a tanto impacto. Pero bueno, compadrito, Johnny, ¿de qué vas a hablar? Obviamente tú que eres un especialista en la cuestión de la marca Maquita, desde Monterrey, compadre, ¿qué nos traes, compadre, el día de hoy? Eh, espérame, ¿a poco ya es la pauta de Maquita? No. A las 7.13. No, si es, ¿no? Tú date, tú date tu magnate, dale, dale. Ah, bueno. Ahí vamos, mira. ¿Cómo ves, Pedro? El día de hoy, Tremendo, un rotomartillo, un rotomartillo SDS Cruz, con tres funciones. Aquí lo alcanzan a ver, tres funciones, traje, taladro, rotomartillo y cincelador. Muy bien. Sí, este es de la línea LXT de 18 volt. Sí, aquí está. Este rotomartillo tiene capacidad hasta broca de 15, 15.64. Y también quiero que vean lo que son los accesorios de esta herramienta. Esta herramienta se le llama la entrada SDS. Ahí. Ok, ok. Ahí hay problemitas en cuestión de la señal. Hay que pasar. Michelle, al parecer, se quedó congelado. ¿Verdad? Ponle saldo, bebé. Al parecer, se quedó congelado el vato. Y bueno, pues. Oye, saluditos rápidamente para Adriana Barrientos. Dice, a todas les dices lo mismo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Johnny, ¿no? Es para mí. Johnny, pues, ¿cómo consentía a aquella chamacona? Yo nunca dije nada. ¿Cómo te ayudo? Yo nunca dije nada. Yelzabel, por favor, Yelzabel. A ver, Adriana, a ver, entonces, especifica ahí. ¿Qué está pasando aquí? A ver, explícame. Oye, la verdad que sí. Gracias a todas mis razas que están conectadas ahorita. A los que van a ver todas las transmisiones en vivo. Y a los que van a ver las muchas repeticiones. Porque, vaya, Michelle, este programa ha llegado hasta las 60 mil reproducciones. En programas anteriores. ¿Cómo ves? No, pues, tiene que estar aquí con ustedes, es obvio. Imagínate nada más. Todo lo mejor en cuestión de entretenimiento, obviamente. Y también, hablando del mundo de las herramientas. Oye, sí, la verdad es que para todos los hombres que les encanta y les apasiona este tipo, este mundo de las herramientas, bueno, pues, no pueden desaprovechar las promociones que tenemos para todos ustedes. Que va a estar increíble. Pueden ingresar a la página. Ahí van a poder encontrar todas las promociones. Todo lo que hay de descuento en este mes de febrero que, la verdad, no pueden desaprovechar. Exactamente. Y déjate de eso. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la única Maquita Store en todo Tamaulipas. ¡Qué padre! Así que no se despeguen de la transmisión porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Exactamente. Y bueno, ahorita me estaban comentando, Michelle, que hay un artículo que se está, obviamente, vendiendo como pan caliente y que la raza lo está pidiendo, que es, mira, el portacelular. ¿Verdad creo yo que es? Sí, ¿verdad? Es un portacelular. Porta Smartphone. ¡Ah, ok! ¡Muy bien! Porta Smartphone. ¡Oh, yeah, baby! Ahí estaba, ¿ah? Miren. Sensacional. Sí. ¿Ya? Y bueno, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Verdad? Que una chica hermosa, obviamente, vaya así como modelo así de televisión con sus manos, lo acerca a la cámara para que la raza lo vea y está así? Ah, muy bien. Bueno, pues mira. No me hice manicure. Ya tenemos, ya tenemos. Mira. Aquí la producción se acerca. Oye, Michelle, está sensacional. Digo, se lo puede regalar a tu esposo, por ejemplo. Claro. Vaya, no sé, a tu papá, a tu abuelito. Mira, ya se acerca es 14 de febrero y si tú quieres regalar algo que le apasione a tu pareja, o obviamente a los brujeros. Digo, bueno, también a mujeres, ¿no? También a mujeres que les encantan las herramientas, ¿no? Ahí no hay esas, ¿ven? ¿Ya ves? Esperto en herramientas. Le puedes regalar un portacelular, bueno, pues ahí está, bien protegido y todo. Y si quieres echar ahí, hacer algo de herramienta o algo, pues bueno. Exactamente. También sí, puedes echar por aquí, vaya, una cuestión de alguna herramienta desarmada o algo así, va, en este caso. Y por supuesto, y por supuesto, vaya, pues, que inmediatamente, Michelle, entren a maquita.com, centromaquita.com, porque ahí es más barato y van a encontrar toda la línea Blue Collection. En todo el mes de febrero hay descuentos, ¿eh? Creo que es el menos 17% de descuento en Blue Collection para que entren a la página y, bueno, aprovechen esta gran oportunidad y este descuento. Exactamente. Y el otro artículo, ¿cuál era? El chaleco. Ok, ah, ok, era el chaleco, ahorita ya no hay, ok, ahorita ya no hay, pero nada más este que traigo yo y no creo que me lo vayan a quitar, Michelle. No, no, que hasta la otra semana llegan, pero para que estén bien a los clientes de las redes sociales. ¿Me lo van a quitar? Por si la última semana no tienen, no tienen chaleco. Por si la última semana no tienen chaleco. Pueden venir para acá o entrar, ok, a centromaquita.com, ordenarlo y les va a llegar dentro de, ¿cuántas semanas? Próxima semana. Próxima semana, ¿verdad? Ok, para que amigantemente ingresen, ¿va? Sí, oye, y no nada más hay eso, o sea, hay portavasos, hay las loncheras, hay este, portaherramientas, hay cintos, hay de todo un poco, de todo tipo de accesorios para que entres a la página www.centromaquita.com y, bueno, pues, ahí puedes encontrar todo. Y es mucho más barato ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Créeme que... Aprovechen descuento que nos estás viendo. Exactamente, oye, saludito rápidamente, gracias a la raza de tabaco, un besote a la raza de tabaco, precioso, Nicolás Gómez, saludo desde Tabasco, mi comparito, dice. Ok, qué buenos datos en cuestión de herramientas eléctricas, muy bien, qué bueno, ¿eh? Está felicitando a las noches con, directo por la información, Michelle, en cuestión de las herramientas. No se lo pueden perder, ¿eh? Porque la verdad es que hay muchas, pero muchas promociones. Tú, Nicolás Gómez, entra, ¿qué esperas? Entra a la página de ahí, ya. Desde Tabaco. Desde Tabaco. ¿Vean? Pero bueno. Racita, no se pueden ir, ¿eh? Porque viene un especialista en cuestión de herramientas, Pedrito, desde Toluca, ¿ah, Pedro? Así es. Eso, desde el Estado de México. Ah, exactamente, viene un experto que ya lo vieron, Michelle, vaya cuando fue la producción a Toluca, por ahí participó, creo, con Ani. Con Ani. Con Ani, ¿verdad? Exactamente, con la guapísima Ani. Saluditos hasta las brisas, que ahí vive ella, obviamente. Exactamente. La brisa, sí. Exactamente, y bueno, pues, racita preciosa, ahorita Michelle llega a Pedrito, obviamente nos va a mostrar, nos va a enseñar la cuestión de algunas herramientas sensacionales, obviamente para que no se lo pierdan. Rápidamente, pues vaya, Michelle, dice David Montoya, saludos desde Morelia, ¿cómo le hago? Para que me manden algún producto. Ahí está. Ay, pues lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de www.centromaquita.com, ahí escoges lo que te hace falta, lo que necesitas y hazte un plus, o sea, aprovecha el descuento, ahí entras a la página, ahí está, ahí está, aparece en pantalla, y bueno, te puedes llevar uno de los souvenir que tenemos aquí también para que aproveches y te puedas llevar todos estos regalitos, que simplemente con Centro Makis dártelos da. ¡Ay, no! Ya me eché uno, otro mejor era tú, Michelle, porque yo... Bueno, este que no se rompió, te lo puedes romper. Ay, con lo que me gusta romper, pero bueno. No, 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 la verdad es que son bien fuertes y no se rompió, eso es lo mejor de todo. La verdad que sí. Están bonitos, ¿eh? Sí, exactamente. Para el licuadito, por ejemplo, ¿ah? Para el jugo verde. Exactamente, sí. Hablando de la dieta keto también. La dieta keto. Exacto. Oye, dice Geraldo Wilmeriano. Ah, ya estoy entardado. Geraldo. Dice, ¿va a haber patadita de la buena suerte? Este... no lo sé. ¡Ah! No la sé. Me hubiera traído gotas, hombre. Y imagínate, no, no, oiga, la buena vibra para Michelle, obviamente. Ya, vaya, pues, bastante conocida aquí en Matamoros también, en el Valle de Texas, ¿verdad? Una locutora de aquí en la localidad. Y, bueno, pues, ya mucha raza la conoce. Y, obviamente, vaya esta chamacora. ¿Quién necesita suerte si ya la trae consigo misma, verdad? Ay, sí, gracias, bebé. Pero, bueno, ya encantada de la vida. ¿Quién patadita de la suerte? Pues, la doy el tremendo, no pasa nada. No, que la dé Charly, ¿ah? En este caso, el que manda galleta aquí en Dinesa, ¿ah? Sí, porque el tremendo... ¡Qué patadita valiente! Imagínate, imagínate nada más. Pero, bueno, ¿con qué vamos, producción? Deportes. ¡Deportes! ¡Ah, el balón! ¿Dónde está el balón? Ya lo traía. ¡Allá está el balón! Ya, mira, se te quieren salir las palabras. ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Deportes! ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Deportes! ¡Ah! Pero, bueno... Pero, bueno, no es un balonazo. Sí, va. El balonazo de la suerte. Sí, sí, el balonazo. No patada. Balonazo de la suerte, ¿ah? Pero, bueno, rápidamente, mi raza preciosa, vaya, Michelle. Pues, ya hay campeón del Mundial de Clubes. Se llama Bayern Mürgen. Y, bueno, pues, un partido, créemelo, Michelle. Johnny, pues, no puede participar porque por ahí, vaya, el vecino no pagó el internet. Y, bueno, el Wi-Fi está complicado, ¿ah? ¿Quién estamos depositando? ¿Yo? Yo soy rayado. Yo soy rayado. Pero, bueno, en este juego, ¿a quién le iba? La verdad, quería que perdieran los tigres. ¿Por qué, grosero? Si de por sí no los aguantamos, se creen mucho. Ahí está uno, mira, parado, ahí está. Charlie, Charlie Casas. ¡Qué parado, le agradezco a los tigres! Aficionado a los tigres. Oye, un partido aburrido, aburrido. No sé por qué volví a pagar el BTB para verlo, en serio. Me quitaron 280 pesos para nada. Era un partido aburrido. Y, fíjate, Michelle, creo yo que era la oportunidad idónea para un equipo mexicano de ser campeón del mundo. Bueno, pero, pues, que no se nos achicopalen los tigres, hombre. Total, ya va a haber otra oportunidad. O sea, no pasa nada, hombre. Ese problema, que casi no llegan, entonces... Sí, igual. Esa va... ¡Pavo, desayudo! Ese es el problema, ¿verdad, hombre? ¡Otra, por toda unidad! Y fíjate, era un partido a dos, obviamente, para ganarlo. Yo creo que si mis rayados, los rayados del año pasado, les hubiese tocado el Bayern Múnchen, ¿ok? Fácilmente le hubiesen pasado por encima mis rayados de Monterrey. Eso es lo malo, que después subestimas y les eches un chorro de crema a tu equipo y... Resulta que no. Eso no pasa con Raya. Le pasó a los de Cruz Azul, tanto que anduvieron ahí hablando y diciendo que el Cruz Azul y que no sé qué, y mira, perdieron también. Entonces, mejor no cantes victoria. Oye, Michelle, hablando de fútbol, ¿a quién le vas? Realmente no tengo un equipo así. ¿No? ¿O tu marido? No. ¿Cuál? ¡Ah! No, 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 la verdad no. Fíjate, este, no, no le voy a un equipo tan mejor. ¡Ah! Pero bueno. No, no le voy a un equipo. A ver, la raza, la raza que nos acompaña. Mi compañito Pedro, ¿a quién le vas, Pedro? Hijo, que me van a odiar. ¿A quién, Pedro? A América. A América. A América. Fíjate nada más, ¿eres de la Ciudad de México? Sí. Sí, ah, pues por eso, nada más que trabajas en Toluca. Exactamente. Yo pensé que mi compadre era choricero, obviamente, qué rico. Dios me mire. Es de que le iban los diablos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, aquí, aquí, vaya, para qué preguntarle si es rayado de corazón y me cae muy bien, Paquito. Te amo, Paco. Ya dale eso, hombre. Y fíjate, le voy a decir una cosa, Paco sabe en cuestión de maquita sensacionales. ¿En serio? Lo sabe todo y es rayado. ¿Qué pasa? Y he rayado. Y esto me he rayado. No hay que entrar nada. Pero bueno, racita, ahí quedó la información deportiva. Los tígeres, que me dan mucha felicidad. Se los cargó el payaso contra el Bayern Mürgen. Partido aburrido, créanme que sí, no valió la pena pagar el BTV por ese partido pichurriento completamente. Yo les mando un abrazo. Esa es la historia. Guiñac me apareció, Guiñac, ¿eh? Me apareció, la verdad que no. Pero bueno, producción, seguimos con... Music. ¿O vamos a comerciales? Comerciales. ¿Comerciales? No. ¿Música? ¿O comerciales? ¿Música? No, pero yo sí, como quiero. ¿Verdad? Como quiero. Pero bueno. Oye, dice Nicolás Gómez, jajaja. No infles a los rayados. Compadre, por favor. Es lo que te gusta. Es número uno. No hay más. Exactamente. Ayúdame, ayúdame. Pero bueno. Ahí quedó la información deportiva. Ahí va el balón. Ahí va el balón. Ahí va el balón. De nada, de este lado. Ahí te va, compadre. Hermoso. Ahí está. Pero bueno. Racita. Vaya pues, Michelle. Vámonos inmediatamente a recibir a los chamancones. ¿Cómo se llaman? Favoritos del Bravo. Favoritos. Favoritos. Los favoritos del Bravo. Y bueno, pues vaya entrando Michelle a la cohesión musical aquí en la noche con Dereza. Para bailar, mira, pero sabroso. Véngate. Véngate. ¿Verdad? Exactamente. ¡Chabacones! ¡Vete, Vete, Vete, Ocho! Saludos, compadritos. Hermoso. Venga, pásalo. Eso. Eso, compadrito. Bienvenidos, bienvenidos. Eso aquí en medio, compadrito. Y bueno, pues, compadrito hermoso. Primero, primero, Michelle. ¿Los nombres? ¿Cómo se llaman, compadre? Gabo Galindo, para servirles. Gabo Galindo. Sergio Ibarra, para servirles también. ¿Cómo, bro? Sergio Ibarra. Sergio Ibarra. Sin miedo, sin miedo. Es como que no, nadie nos está viendo. Total, estamos aquí en una pared. Sí, exactamente. Pero bueno, compadrito, vaya, ¿qué ritmos trae? ¿Qué es lo que tocan? Bueno, tocamos de todo un poco, ¿verdad? Tenemos variedad de repertorio, ¿verdad? Ok. Y este... Y... 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 ¿Desde cuándo están juntos? ¿Desde cuándo tocan? Pues, más aproximadamente, como hace unos cuatro años, empezamos a tocar juntos, ¿verdad? Sí. Y tocan en fiestas, en algún restaurante, sin marcar. Sí, sin marcar. No, tocamos en eventos sociales, ¿verdad? Ok. En fiestas, en todo tipo de eventos. Oye, ¿y cómo les ha ido con la cuestión de la pandemia? Pues, dígate que... Gracias a Dios, se ha movido un poco. ¿Sí? Sí. Y no... No ha estado... Este año ha estado un poquito mejor que el año pasado, ¿verdad? Pero es como todo, ¿verdad? Hay veces que... Pues, sí... Está medio apretado el asunto, y a veces que... Que sí fluye, ¿verdad? Y a veces que tampoco. Bueno, pero yo creo ahorita, con la cuestión de la pandemia, obviamente, todo el mundo empezó a hacer videítos, y a andar ahí en las redes sociales. ¿Ustedes se encuentran en las redes sociales cómo? Sí, claro. Estamos ahí en las redes sociales como Favoritos del Bravo Oficial. Favoritos del Bravo Oficial. Que nos quiera y nos regale un like. Venga. Bueno, pues ahí está, para que, obviamente, los contraten. Chicos jóvenes, guapos, atractivos, obviamente, ¿verdad? Los favoritos del Bravo. Y bueno, chamacones, ¿con cuál vamos a comenzar? Pues, bueno, clásico, vamos a darle ahí, compadre, con el palomito ahí para... Así. Eso, entonces, los dejamos con los favoritos del Bravo Oficial. Una palomita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres del guayabo. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera su nirito. Esta palomita, la palomita, vuela, vuela por esa pradera. Que ahí te estaré esperando, aunque el dolor me muera. Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera sonidito En las cumbres del guayabo, muy cerca del palomar Ahí está la paloma, llorando sin descansar Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera sonidito ¡Noooo! Oye, que vayan, tocan y cantan maravillosamente, compañeros Y fíjate, acaba de tocar un punto muy importante De Michelle, que rico La cuestión de... La cuestión de que... La pandemia... Oye, pero el mexicano, créanme Así puede haber un coronavirus más fuerte todavía Siempre va a ser pachanguero ¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? ¿Está muy serio usted, compadre? ¿Por qué, compadre? ¿Está aguitado o qué? No, no... Acá está empatado con la belleza de Michelle ¿Le da pena o qué, compadre? A ver, cámbiense... ¡Tímidos! A ver, cámbiense... A ver, cámbiense... Dale un chumbo a los ojos de mi compadre Los ojos pispiretos de mi compadre Oye, espérate... La pregunta de Leigh... A lo mejor está nervioso porque a lo mejor ya es casado o algo Y se pone nervios todo lo que da ¿Se enoja tu hombre, compadre? ¡Aaah! ¿No? No, no me enojo, no me enojo ¡Oye, no me enojo! ¡Tómate! Ahí están los ojos pispiretos de mi compadre, ¿verdad? Pero bueno... Compadritos... Gracias... Obviamente por estar con nosotros aquí en las noches con Dieresa ¡Exactamente! ¡No, todavía falta más! ¡No, queréis notitos, obviamente! ¡Vaya! ¿Mi chiles que no es ahí? Pues mira, traigo unos regalitos para todas las personas que nos están viendo ¡Véngase! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, qué bonitas, eh! Mira, son unas doraderas ¡Miren! ¡Qué bonitas, eh! ¡Ehh! 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 ¡La nueva colección! ¡La nueva colección, ¿verdad? ¡The new collection! Tenemos estas gorras para todas las personitas que estén ahorita en la tradición Vamos a hacer una dinámica para que ustedes se las puedan llevar Estas gorras de maquita que están padrísimas Y también, bueno, con eso de que ya se vino el frío ¡Oye, sí, va! Oye, le preguntas a Paco que qué significa lo que trae en japonés ¡Aah! En la sudadera ¡Aah! ¡Paco sabe! ¡Sí, cómo no! ¡Le va rayados, cómo no! ¡Claro que sí! Oye, entonces, estas gorritas y estos suéteres se van a ir ahorita ¿Cómo, Michelle? Pues, no sé, la primera persona que nos mande ahí un mensajito en las redes sociales Ok Ya sea por inbox o aquí en vivo, como ustedes gusten Este, centromaquita.com Y que nos digan, ¿cómo se llama el grupo, no? Sí, el nombre del grupo Sí, la verdad que sí ¿El hombre? ¿El nombre? Sí, el nombre, sí El nombre es él ¡Ahorita en esta hora! ¿Qué hora es? Entonces, chamacones Vaya, ahorita regresamos con ustedes, obviamente Está tocando deliciosamente bien Vaya, nos están calentando este jueves fríecito Pero sabrosos, compadre Ok Ahorita, racita, regresamos A las noches Con Dieresa Eso Ahorita, racita, regresamos ¡Ahora, te hagan un capirazo! ¡Archita, regresamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahora sí que, mira, si quieren enfocar acá, producción, product bag, bueno, de este lado tenemos lo que es una esmeriladora angular de 4,5 que, bueno, ahorita está en promoción de 2,195. Ahí en la página de Centromaquita.com lo vas a poder encontrar y también un rotomartillo, bueno, está en 1,674 para que aproveches estas promociones que solamente en Centromaquita lo puedes encontrar. También otra herramienta que, bueno, pues ahí vas a poder encontrar, bueno, está en 2,335 y es nada más y nada menos que un taladro combinado con batería y accesorios. O sea, ya viene todo incluido, ya no hay necesidad de que compres todo por aparte ni nada, no, 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 ya viene todo ahí en cómoda y que aprovecha esta gran promoción que tenemos para ti. Ahora para el 14, Michelle, ahora para el 14, la verdad, se están tardando, la verdad, y cualquier duda que tengan pueden mandar un mensajito a la página de Centromaquita y ahí pues los estaremos atendiendo. Cualquier duda que tengan, ahí pueden mandar sus dudas, porque a veces tienen dudas tremendo, a ver que las compras por internet, pero para eso hacemos todo esto, porque para que sepan que somos una empresa confiable, que el producto que ustedes encarguen es el producto que va a llegar hasta la puertita de su casa. Sin miedo a ver, si ustedes hagan la compra y ayudan a poder. Sí, 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 sin miedo al éxito y como quiera, el producto llega hasta su casa, así que no desaprovechen esta oportunidad, que hay muchos descuentos y, bueno, muchas desprestas para todos ustedes. Exacto, oye, rápidamente, chicas, dice Ezequiel Rodríguez Ríos, pregunta, vaya, si ya tenemos toda la línea Blue Collection. Ya, ya está, bebé, ya está. ¿Toda ahí está, bebé? Número uno en México, en tenerla. Los número uno en todo México, México, ra, 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 en tenerlo. Obviamente, aquí, en Dieresa, Centro Maquita, ra, 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 ra de herramientas, que a lo mejor te pueden dar ese servicio de que vas y preguntas por algo y es como que, ay, sí, no es lo que hay. No, 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 aquí nuestras amigas y todos los que colaboran aquí, bueno, pues te dan un excelente servicio y aquí te dicen para qué y qué y qué no se usan, ¿no? Entonces, así que aprovecha y date una vuelta aquí con nosotros. Chicas, dice Víctor, Víctor León dice todo ese efecto, Ramón, te lo gana el efecto, obviamente. Debes admitirlo, Ramón. Pero bueno, está bien, está bien. ¿Qué dice? No, ya no pegó. Pero bueno, oye, dice, Víctor León dice que si hay o tenemos los Porto Power de 10 toneladas. Sí hay. ¿Sí hay? Ok, muy bien. De la marca Surtec, ahí está. Pero si hay Porto Power, ¿verdad? Muy bien, ahí está inmediatamente. De 10 toneladas, mi queridísimo a Víctor León. Dice Jorge Arenas, saludos desde Colombia, la raza de Colombia. Esa es mi Maluma. Besándote para el Maluma. Ahí está, ¿verdad? Dice... No volvemos ni mitad especial, ¿no? No, me olvidaste. Y ya nos gustaron, ¿no? Y ya por último, bueno, nos ganó el tiempo. Ahorita que regresemos, mandamos este saludito, ¿ok? Cuídense mucho. Y la cierta. ¡Rasita! ¡Vámonos! ¿Con quién? Con Pedro. ¡Con Pedro! ¡Es la cabeza! Encontramos una vez más con Pedro, especialista E.O.P. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí te... Y bueno, pues ahí estamos, recita regresando. Una disculpa, nos aceleramos porque estamos emocionados, Michelle, de que está Pedro aquí desde Maquita, México. ¡Fuerte de aplauso! Eso, Pedrito hermoso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Bien, bien. Con mucho frío, pero todo bien. La verdad que sí, digo. Este frío, no es nada coló. No, pero no es el mismo frío el de aquí que el de allá. Aquí es un frío húmedo, ¿no? Y allá que el frío. ¿Ahí es húmedo? Seco, sí. ¿Aquí es húmedo? Aquí es húmedo. ¿Qué dijo, no? Pues sí. Entre más húmedo, el mejor. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vaya, Pedrito, te estuvimos viendo en un video con Ani. Y bueno, pues, te quedó maravillosamente bien. ¿De qué vienes a hablar el día de hoy, Pedro? Bueno, pues, hoy les vamos a hablar de toda la parte de OPE Inalámbrico. Ok. Toda la jardinería, los equipos de jardinería que manejamos en Maquita. Ok. Ya tenemos equipos desde .3 caballos hasta caballo y medio prácticamente. Muy bien. Que son equipos que se pueden ya comparar con equipos de combustión. Ok. Convulsión de dos tiempos. Muy bien. Tenemos motosierras. Aquí tenemos un ejemplo, la motosierra de 16 pulgadas que nos da 30 centímetros cúbicos, equivalente a una motosierra de 1.2. ¿Puedo ir por ella? Aquí está. ¿Sí puedo ir por ella? Sí. A ver, me voy a travesar un poquito a la toma. ¿Esa está, verdad? Sí. Ok. Ahí está. ¿Me puedes modelar? Sí, como no. Todo un experto, hermano. No es cierto, vieja. Pero de joven ella en duda. Ahí está. Oye, pero ¿está bien bonita? Sí, sí, sí. Esta es una motosierra. ¿Me pidas la punta? Por favor. Qué rico. ¿La punta? ¿En la punta? Es una motosierra que utiliza dos baterías de 18 volts. El amperaje ideal para estos equipos es de 5 a 6 amperes para que nos dé un rendimiento aproximado de 130 cortes en troncos de 15 a 20 centímetros. Ok. Muy bien. Esta es la que nos da 30 centímetros cúbicos equivalente a un equipo ya de combustión. Ok, ok. ¿Recomendada para qué tipo de troncos? Recomendada para cualquier madera. Cualquiera. Siempre y cuando sean en esos espesores. Ok. Michelle, sensacional. Está padrísima. Papá, ¿tú qué estás viendo esto? A ver. Aprovecha esto porque tienes que llevártela así para todos los que tienen rancho y arriba del norte, señor. Así que llévate allá. Oye, la verdad que sí. Y está, mira Michelle, está bien fácil de manejar, mira. No seas tan pesada. No, la verdad que no. Lo puedes hacer tú, mira, si quieres. Está bien sencilla, mira. Nomás cárgala para que veas. Oye, sí. La verdad. ¿Te comportó? Ay, no. Su máscara de foco. Oye, no, sí. Está súper, súper livianita. No está nada pesada. Digo, el tronco quién sabe. Pero... Con esa le puedes entrar un tronco fácil. No, y mira, la ventaja de este equipo es que tiene puntos de seguridad muy importantes, ¿no? tiene su guardamanos delantero, así es. Su guardamanos trasero, las baterías, mientras no prendamos el switch, no va a funcionar el equipo. Sí. Si nosotros tenemos conectado el... o está puesto el freno, el freno de mano, claro. Tampoco, este, prende la máquina, ¿no? Sí, claro. Tiene amortiguación, su lubricante, o sea, es un equipo muy completo que realmente no le pide nada a un equipo de combustión de 3 centímetros. Exactamente. ¿Qué más traemos, Pedro? ¿Qué más? ¿Qué más, Pedro? Una motosierra para poda. Ah, muy bien. ¿Ese no era como para cámara de fotografía? No. Podría ser, pero no. Ah, es que entendí Kodak. No, Kodak. Entendí Kodak. Sí. ¡Gol! Te van a cobrar. Te van a cobrar. Igual, es un equipo pequeño, pero ese nos va a servir para poda de ramas. ¿O para Isabel va esa? Hasta 10, también. Hasta 10 centímetros de diámetro. Utiliza una sola batería y la ventaja de todos esos equipos es que ya son sin carbones. Ah, muy bien. Ok. Nada más en toda la línea de OPE inalámbrico tenemos nada más dos equipos que siguen funcionando con carbones. De la gama aproximadamente de 30 equipos. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Son equipos de bajo mantenimiento. Sí. Ajá. El ahorro que te pueden dar esos equipos con trono de combustión en un año puede ser aproximadamente del 90%. ¿Por qué? No, 30%. No, 30%. Porque los equipos de combustión utilizan bujías, utilizan filtros, el combustible, la gasolina está carísima ahorita. el aceite para el lubricante para la mezcla, todos esos componentes, si lo hacemos nosotros las cuentas en un año, nos vamos a estar gastando aproximadamente en un equipo de alta rotación en combustión. Sí. Más o menos son entre 10 a 12 mil pesos. Ah, ok. Con estos equipos, con la motosierra 405, la 254, el mantenimiento, gasto de combustibles, que este necesita un aceite para lubricar la cadena, la carga de la batería, aproximadamente un año nos vamos a estar gastando 2 mil pesos. ¡Órale! 2 mil pesos. El ahorro es muy considerable. Sí se hace un, una inversión inicial elevada, porque sí, no son equipos baratos, pero los equipos se pagan solos en un año, sin ningún problema. Bueno, pero hay muchos descuentos en Maquita, en triple WLU, centro Maquita. De hecho, garantizado. De hecho, ahorita en toda esta parte tenemos de OPEIN alámbrico, tenemos un 10% aquí en la tienda de descuento en toda la compra de equipos. Y aprovechan ahorita que va a empezar la temporada de lluvias. Ya está el primer aviso, ya está lloviendo ahorita, pero ya a partir del mes de marzo empieza ya formalmente la temporada de lluvias y van a empezar a haber muchas promociones en desmalezadoras, en sopladoras, cortacetos. Ok. Muy bien, muy bien. Próximamente la primera tienda OPE aquí en Matamor. ¡Órale! La próxima la primera tienda OPE. OPE. OPE, que te diga qué es OPEIN. ¿Qué significa OPEIN? ¡PEDRO! La sigla significa Outdoor Power Equipment. ¿Tú lo serás? ¿Otra vez? ¡Tremendo! ¡Ey! ¡Queso OPE TREMENDO! Para trabajo en exteriores. ¡Ah, ok, Pedro! ¡Queso OPE, Pedro! En Spanish Equipo para trabajo en exteriores. ¡Muy bien, muy bien! Entonces, próximamente vaya la tienda ¿cómo es que voy a irte, compadre? La primera tienda La primera tienda OPE. Bueno, pues ahí está, ahí está y vas a venir, obviamente. Claro, claro. Aquí vamos a estar presentes para la inauguración y para estar haciendo demostraciones de los equipos para que vean el rendimiento. Claro. Que vean que contamos con una amplia gama de accesorios. Así. Y con gente especializada, gente que sabe de esto que les puede ayudar a resolver problemas que tengan en sus terrenos, ¿no? Exacto. Oye, Pedro, vaya tu opinión tú que eres un conocedor igual que Paco a menor escala Johnny en Monterrey pero a muy menor escala obviamente pero no es cierto, Johnny. Vaya, compadrito, vaya tu impresión de llegar aquí a la Maquita Store la única en todo Tamaulipas, compadre para toda la raza que está dentro del mundo de las herramientas tanto del Valle de Texas como de Matamoros vaya todo Tamaulipas de todo México vaya de Sudamérica también que están hablando compadre vaya tu impresión compadre para que les palpes a ellos de qué se trata lo que estás viendo aquí, compadre Realmente la tienda está muy completa tiene toda su exhibición de accesorios la exhibición de Blue Line que es nueva en el país equipos tenemos toda la gama de equipos tanto eléctricos inalámbricos de combustión está muy completa la tienda desde una punta como lo veíamos una punta para taladro hasta un demoledor de 30 kilos o sea es una tienda muy completa con muy buenas promociones la gente aquí es muy agradable para poder venir a hacer negocio muy recomendable muy recomendable y aparte una gran ventaja que ellos les pueden entregar a cualquier parte del país y si se anima pues igual a este jugador exactamente compadre tú que andas por todo el país compadre que has visto obviamente vaya diferentes distribuidores todo lo demás en qué posición pones a Dieresa Centro Maquita en cuestión de todo el país vaya en qué número en este caso cómo lo clasificarías vaya mira en cuestión de de exhibición de cantidad de productos para para que el público los pueda venir a ver la gente los los usuarios finales tengan esa seguridad yo misimes estaría te brindó que está dentro de los cinco primeros del país cinco primeros vámonos y eso me gusta compadre porque tú sabes de esto y tu voz vaya lo que tú comentas está 100% certificado claro digo él dentro de los cinco primeros lugares pero esperemos ser uno de los primeritos o si no mínimo ya de los tres primeros lugares el uno jefe por favor el uno vamos vamos por el uno exactamente pero bueno vaya pues Pedro gracias por haber estado con nosotros te ha visto en video vaya en cuestión de verte 100 personas es muy guapo la verdad que sí y bueno pues esperemos que regreses de nuevo porque la verdad yo me quedé impactado con tu belleza muchísimas gracias aquí estaremos presentes cada que nos imites en la casa suegra gracias a hacer este monumento de hombre gracias 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 que va bien racita aquí vamos comerciales regresamos y regresamos a las noches con tienes a Michelle si no se despega aspiradoras inalámbricas maquita contra los espacios difíciles hay ciertos lugares en los que una aspiradora tradicional simplemente no funciona ya sea porque sus cables te impiden llegar donde quieres o porque son extremadamente ruidosas pesadas e incómodas no te preocupes lo que necesitas es una aspiradora inalámbrica maquita que por su versatilidad son la mejor opción para limpiar todo tipo de espacios solo ajusta la boquilla que necesites y úsala en pisos de madera losa y alfombra además es perfecta para limpiar autos barcos aviones y lugares donde tienes que evitar hacer mucho ruido elige tu favorita entre la línea CXT de 12 voltios o las LXT de 18 voltios ahora ya sabes que contra los espacios difíciles maquita siempre gana aspiradoras inalámbricas maquita contra el tiempo si hay algo que parece imposible es luchar contra el tiempo que nos toma limpiar la casa y todos los días hay que hacerlo porque el desastre puede acumularse pero también tienes que hacer otras cosas no todo en la vida es limpiar por eso maquita te trae sus aspiradoras inalámbricas para ayudarte a dejar impecable tu casa en mucho menos viento además es super liviana y cuenta con luz LED que te indica nivel valía elige tu favorita entre la línea CXT de 12 voltios o las bien hermosísima regresamos a las noches con Tires y bueno en este programa el decimosexto programa tenemos a una chamacona hermosa y preciosa gran locutora aquí obviamente en Matamoros Valle de Texas todo lo demás y bueno pues que ya nos está acompañando le está dando con todo estás gustando Michelle por ahí por ahí vi varios chavacones que están tomito me fotos los han dejado impactados es para los productos y bueno pues Michelle ¿cómo te has sentido? oye super bien super bien gracias a todas las personas que ya están dejando sus comentarios aquí a través de las redes sociales y bueno pues vamos a la lectura gracias claro que sí Michelle oye rápidamente antes de que entrara Pedro por ahí iba a hacer un comentario dice Miguel Ángel que si hay rotomartillo SDS Plus y cincelador a baterías ¿cuánto cuesta? ¿si hay? si hay poco ¿verdad? si hay ¿precio? ¿cuánto? vengase www.centromaquita.com entra rápidamente a la página ahí está la página ya para que entres y bueno pues ahí es mucho más barato la verdad que sí aprovecha porque hay a veces promociones y todo entonces ¿qué esperas entra ya? en serio que sí DHR242 ¿puedes ver? DHR242 DHR242 el buscador ahí que lo ponga ahí le van a aparecer todas las imágenes ok ahí te metes entonces va de nuevo ¿cómo? DHR DHR 242 242 y ya aparecen las imágenes DHR242 ahí te aparece muy bien dice Michelle Annie Medrano ella trabaja aquí en Dieresa centro maquita te saludos a mi buena amiga Yetxabel saludos gracias gracias desde las risas y todo el demás oye Annie dice Ramón que es un saludito que también casando realmente oye Michelle dice Pablo Osnaya ¿tienen pulidoras? sí claro que tenemos pulidoras pero entra a la página rápido ¿qué dice Rubén? Rubén Oscar Méndez dice hola buenas noches desde Jutepec Morelos saludos muy bien la raza de Morelos ¿qué más Michelle? Gabriel García López ya deben de poner los precios con el IVA ¿qué hubo? bueno pues ahí está Chihuahua te lo ponemos con descuento carnal ay no 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 pero bueno te llamo ay no que nadie se meta que es regresiva agua toma agua ella no la ponga en el botón pues ya están ahí güey pues ya pues llévaselo güey para para no no se ven baratos aprovechando sensacional sensacional vienes con todo Michelle trae un corte pandillero pero sabroso ¿verdad? un besito de consolación que demás nada más de un besito ya no yo lo tosaste mal pero bueno oye rápidamente rápidamente Michelle hay regalitos hay regalitos para todas las personas que aprovechen el descuento que hay en la página bueno les vamos a estar regalando estos souvenirs y también a las personas que nos digan ahorita ahí en la transmisión en vivo cómo se llama el grupo el dúo que está ahorita con nosotros bueno se van a poder llevar estas gorras o la sudadera que tenemos por aquel lado ahí a la venta ¿me la avientan por favor? me la pasan porque por aquí esta sudadera esta sudadera que está padrísima bueno yo soy fan de lo rojo y me encanta está súper padre está súper calientita así que tienes que aprovechar solamente tienes que decirnos cómo se llama el grupo que está aquí con nosotros y así de rápido fácil y sencillo te llevas todos estos souvenirs exactamente el comentario puede ser ahorita en vivo o en las muchas repeticiones claro y lo mandamos lo mandamos a cualquier a cualquier lado exactamente a cualquier parte del mundo si tú lo quieres te lo mandamos si están en Qatar lo mandamos también ¿por qué no? de repente por ahí el Tuca puede opinar y te lo mandamos obviamente hasta Colombia aparecerá también en serio en serio que sí pero bueno Michelle nos tenemos que despedir nos vamos a despedir con un corte musical obviamente con estos chamacones que vaya créeme tienen un talento espectacular son de Matamoros y próximamente los vamos a andar viendo en premio lo nuestro allá por Miami Florida que padrísimo todo eso amigo la verdad que sí fuerte el aplauso chamacones que se escuche la verdad que sí pero bueno rápidamente chamacones como le hacemos para contactarlos vía redes sociales ok estamos ahí en Facebook como favoritos de Bravo oficial y claro también ahí este a mi número en Whatsapp 8682 8682 546232 abierto totalmente para el público ya estamos disponibles para cualquier tipo de evento social bebé ya viene el 14 de febrero si no tienen todavía como mandarles herinata a su mujer a su novia o también las mujeres para los hombres también se vale porque no así que aprovechen ahí ya dijo el Whatsapp aquí mi amigo entonces aprovechen tus favoritos de Bravo exactamente pero bueno Racita Michelle bienvenida gracias y bueno pues los esperamos la próxima semana obviamente jueves en punto de las 7 muy bien ya saben las noches cuando iré es lo mejor de entretenimiento y por supuesto del mundo de las herramientas compadritos nos quedamos con ustedes vaya la vez que quieran venir pueden venir sin ningún problema la verdad que sí les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y bueno pues Racita se quedan obviamente con quien Michelle con los favoritos del Bravo fuerte aplauso porque voy a llorar cuando te vayas si alguna vez si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego si se que el fuego se tiene que apagar porque voy a llorar porque voy a llorar cuando te vayas y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como tres veces ya se me pasará porque voy a llorar por tu abandono si mi pariente es amor lo mismo a mi me da si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se levantan flores y tú ni flores vas a recibir de mí porque voy a llorar cuando te vayas y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como tres veces ya se me pasará porque voy a llorar por tu abandono si mi pariente es amor lo mismo a mi me da si antes que tú yo había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se levantan flores y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Bravo! ¡Otra! 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 Esta rolita hay para todos los enamorados que viene todo el 14 de febrero a todos disponibles para las serenatas y eso dice ¡Claro! Nada me importa cuando me besas de todo me olvido cuando no miro tus lindos ojos es un martirio si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos mucho disfruto mucho disfruto de tus caricias y tus encantos nada me importa lo que me digan si yo te quiero si yo te adoro por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro nada me importa lo que me digan lo que me digan si yo te quiero si yo te adoro por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro que tú eres mi tesoro todo el mundo Gracias por ver el video.